Bueno, no, aquí definitivamente el paso era pésimo, pésimo, no había forma de transportarse en carro, caminando, siempre le faltaba. Bueno, la Administración Municipal de Guarne aportó la maquinaria y aportó 20 viajes de afirmado. Y la comunidad recolectó alrededor de 14 millones de pesos, con los cuales se logró conseguir el resto de la afirmado y se intervinieron 2.100 metros. Soy Luz Vallejo y con la ayuda de la comunidad y del municipio afirmamos 2.100 metros de vía. Alcaldía de Guarne, es el momento de las personas.